El mundo del deporte es sin duda fascinante, ya que regala al público infinidad de momentos llenos de emoción que incluso pueden llevar a las lágrimas a los aficionados, sin embargo, las estrellas deportivas al tener tanta fama no se salvan de los escándalos. Un ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente con Darwin Quintero, quien, se dice, no está del todo contento tras su participación en el Club Deportivo América, de México, de acuerdo con información publicada en el portal Publimetro. Lo anterior debido a que durante una conversación con diversos medios de comunicación que se dieron cita a los entrenamientos del Juego de las Estrellas, de la MLS, el jugador de fútbol aseveró tener un segundo aire dentro del deporte que le apasiona. Ya que el futbolista declaró, siempre estás en busca de que te hagan disfrutar donde estés, que te hagan sentir un hombre importante que con el tiempo vas perdiendo en otro equipo y ahora estoy disfrutando, de lo que me gusta, de lo que puedo aportar. Darwin Quintero manda recadito al América el, delantero colombiano forma parte de la almohadilla MLSAistar barra vertical arroba carlos. ponzpic.twitter.com barra glinsky, diario record, arroba record guión bajo México, julio 31, 2018. El deportista colombiano dejó en claro que su paso por los Estados Unidos será largo, y busca dar lo mejor, decide de esta forma que lo continúen tomando en cuenta para los siguientes encuentros importantes con, el equipo de Minnesota United. Sin duda, los fans de Darwin desean que le vaya de lo mejor, con el equipo estadounidense y que siga cosechando éxitos en el hermoso deporte. Con información de Publímetro, Record, y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments